Saluditos amigos Saluditos de directamente hasta donde amigos de Sí, sí Ah, ok México, México Y Tultepe también Felicidades amigos, excelente Gracias por su gran Going for Dancing and work Ustedes No, al contrario No, máximo en todo Felicidades y bienvenidos a Tultepec Felicidades Gracias amigos No, rápido Este, tenemos aquí mucha gente Que está reunido dentro de Están los mexiquenses Y también los grandes amigos aquí de Hola, hola ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien ¿Cómo estamos? Excelente Dancing En el mundo Muy, muy excelente Felicidades, gracias Ahí a todos Le echando aquí a los amigos Que vienen Saluditos ¿A dónde? ¿Saludos a dónde? Ah, Polonia Polonia Felicidades Gracias Tultepec Con respecto a lo que es El tradicional El recorrido de Parolitos Es lo que tenemos aquí en Tultepec Ya este Preparándonos Aquí con los amigos de Polonia Los amigos de Pues todos aquí Gracias por compartirlo Gracias por la Atención Gracias Ahorita regresamos más tardecito Hecho Entonces aquí estamos con los amigos de Polonia Y también un saludo también los amigos de Perú Y todos los que compartieron los Lo que es en realidad Lo hermoso de la danza Del baile En todo el mundo Hola, Polonia Hola Hola, hola Hola, hola Así es este Ya estamos aquí Ya preparándonos para el recorrido A partir de las 6 de la tarde Y todos los que Gusten este Venir Ya están este Congregándose Toda la gente Que es en realidad Los protagonistas Ya están este Preparados los niños Ahí con sus Parolitos Estando ahí Ya están preparados También también los niños grandes También Así este Los dice que Los niños grandes también están preparados Hecho Se invitamos a tomar la gente Que está aquí en Tepec Pues unirse a esto Lo que es El gran tradicional Recorrido de los farolitos Así es Ah, claro Ahí lo en principal Entonces ya vénganse aquí Muchachos Ya estamos aquí En el recorrido de los farolitos Hola, buenas noches ¿Cómo estamos? Muy buenas noches Buenas, ¿cómo estamos? Ya sabe que Un ratito hay que acompañarlos a ellos Porque hoy son los niños Así es, bueno No dijeron edades Dijeron niños Ah, no, sí Todos llevamos un niño dentro Felicidades Sí, vamos ahí Sobre el recorrido de los farolitos Y también vamos a A lo que Tenemos, ¿no? La familia Urbano Lo tradicional Lo que ya tiene más de Bastante tiempo Y un saludo también A los amigos de ahí De Ecuador También Que nos delitaron también Con su gran Arte de la baile Y tenemos también ahí A un Un detalle aquí Un excelente detalle A ver, maestro ¿Es usted maestro? Así es Felicidades Gracias, ¿eh? Por compartir Gracias Al contrario Ahí tenemos esto de Un barquito, ¿no? Un barco Que excelente detalle Con lo que es el farol De un barco Un gran detalle Que está aquí Este Y lo va Este Es de ahí Del barrio De De la piedad Miren Excelente detalle Un gran Excelente detalle Y también Vamos de De un poco De todo ¿No? Tenemos acá Vamos con los niños Que son los principales Detalles Felicidades Eso Las criaturas Sí, claro Hoy es niño De los niños Vamos con ellos Los son los principales Actores Vamos con los niños Dijeron Vamos con los niños No dijeron De edades ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Farrolito de Un panda ¿Y usted? Ah, perfecto Jack Perfecto También aquí son los niños También O sea, no le ganas Bebes ¿Qué tenemos aquí? Un favorito de Cruz Eso Y aquí de otro lado Otro favorito de Cruz Ahí de conejo Ahí de conejo Mira también Eso ¿Qué más tenemos por aquí? Bebes ¿Qué de cuál tienes? Aguas, aguas No se me voy a llegar Es que se emocionó mucho Sí Árale Mira ¿Eh? ¿Qué hubo? Ya van llegando A este lugar Ya los La congregación De toda la gente ¿No? De lo que se hace dentro Ya en breves momentos Se va Ah, también aquí Ya viene La niña La niña también viene Con su farrolito Vaya, vaya Este Piro Santanero Ahí en Echándole ganas Ya están con eso De la Eh Todo Saludito a toda la gente Que está conectándose Gracias Por compartir Y ya en breve En breve Vamos a echarle ganas Ya vamos a salir A las seis de la tarde Aquí está la A ver su Una estrella Una estrella fugaz Una crucecita Dijeron para hoy Para los farrolitos Ah, una estrella allí Está bien Ah, ya viene prevenido Eso Perfecto Y ahí también los niños Que tienen Su caballito Su caballito Ah, bebé Órale Está bonito ¿Cómo se llama tu caballito Amiga? Ah, sí Tienen Sí tienen nombre Y ya en breve Hay todo un saludito También Bueno, su amigo Cutemo Saluditos Echale ganas ya Casi Están En la reunión De los farrolitos Así es Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Creo que es la serie A toda la gente Que va a transmitir En sus Pues la transmisión En vivo Ya vienen ahí En camino Todos los De que venimos Dentro de lo que es Los que nos van a acompañar Dentro de este recorrido La banda Viene al mundo Hoy viene La banda Ahí con el maestro Luis Luis Urbán Así es Ajá Con los niños De casa De cultura Ah, perfecto Ah, perfecto Ya están Con los niños Medián De siete años Y catorce Catorce años Entonces Va este Al frente Ahora sirve La dinastía Urbán Ya de este lado Ya están congregándose Ya llegando Es lo que es Casa de cultura Y todos Ya van a empezar El recorrido Son los principales Autores de todo ello La familia Urbán Y dentro de esto Pues la El arte No La tradición Que tenemos En Tultepec El gran arte No De compartir esto La nostalgia La alegría Del recorrer El El pueblo No De De ver esto No Los Las tradiciones La costumbre Que tenemos En cada altar Que tenemos En En la casa No En su lugar De destino Javier Rodríguez Saludos Saludos Sánchez Saludos 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 Nieve También dice Elo Chávez Saludos Saludos a toda la gente Que está viendo esta transmisión Y quiero agradecer Y quiero agradecer a toda la familia Urbán Ahí en la cafetería Los mexiquenses Que Todos los que están Reunidos Todos los Los que compartieron Eso Lo del baile En México Quiero agradecer A las casas de cultura Que estuvieron también Están dentro de esto Agradecer la atención Y pues ya estamos Ahora sí Con la protagonista Dentro de esto De la protagonista Ya estamos aquí Con la tía Entonces Hola tía Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes Adelante tía Con cuidado Hola 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 Amanecer azul Saludos a todos Manuel Sánchez Saludos Nelly González Gutiérrez También saluditos a todos Hola hola ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí Ellas son las Bueno Las principales De este detalle De la familia Urbán Ya están ellos Ya están este Concentrándose Ya llegando Y ya para Ya este Para la salida Ellos son los Que van a decir A qué horas Empezamos este Este recorrido Nomás esperamos En este En este lugar Ya la salida Vamos a empezar Recorriendo Lo que es La avenida La 16 de septiembre Después bajamos Sobre la La venusión A Carranza Y de ahí Continuamos A lo que es La 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 Joaquín Montenegro Continuamos Insurgentes Subimos por Rosy Por la piedad Pero comenta Que no Que va a ser De este lado Que encontramos Con Morelos Vamos Vamos al barrio De De San Rafael Regresamos A lo que es El barrio De Del refugio Continuamos Con Insurgentes El barrio De De la De De San Antonio El cuadro Y continuamos Con lo que es Lo que es La parte importante ¿No? Lo que es Llegar al barrio De La piedad Y de ahí Bajamos Todo lo que es La Ignacio Ramírez Ya están Congregados Aquí La 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 Claro Perfecto Y felicidades Por ese gran grupo Del señor Los milagros Perfecto Y esperamos Ya Ya empezamos A eso Del recorrido Y Pues ya Vamos a darle ganas A esto Ya en breve Ya Ya este Vamos a Continuar Y en cada Este barrio Parece que Comentan De que va a haber Una ofrenda En cuestión De pirotecnia También para También ver Donde va llegando Lo que es La La intensidad De este recorrido De que Después de dos años Y ahorita En este caso La El La algarabía De llegar De toda la gente Que De que Es el recorrido De los niños Pequeños De la gente Que llega hoy Ya están Los protagonistas Dentro Ya están Dentro Hola Hola tía ¿Ya cómo estamos? Ya Preparadas Preparadas Listos Tía Felicidades Tía Por compartir Este detalle Al contrario Y también La siguiente generación Felicidades Vamos Si le ganas Ya vienen ellos Ya van a ser La Lo que es La entrada En Ahora si De su casa Lo que es De cada año ¿No? De que Y también Hay dentro De lo que es La La familia ¿No? Que se Que se congrega En el camino Felicidades A toda la gente Que va Llegando Dentro de esto Felicidades A toda la gente Y también Un saludo También Para los de Seguridad Pública Que también están En las Veinticuatro horas Dándole duro Saludito a toda la gente De seguridad pública De aquí De este municipio También por las Atenciones Y todo ¿No? Lo que tenemos Aquí en Tultepec Felicidades Ya casi Empecé El recorrido Saluditos Para Karen Romero Saluditos A toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Saluditos Saluditos Ok Ya casi vamos a esto Saluditos, buenas tardes Muy buenas noches, casi ya Casi ya empezando Lo que es el tradicional Recorrido de farrolitos Y pues toda la gente que nos vea Pues ya que se junten En el transcurso del camino Muchas gracias por compartir y convivir Y también las mamis También que están dentro de eso De lo que es la festividad De que hoy en este día Pues nos encontramos En algo especial En lo que es El regocijo De llegar este momento Echándole ganas ya joven Ya casi, ya casi Y también la gente Que está viviendo Con los niños Ya van este A unirse también Dentro de esto De esto lo que es El tradicional recorrido Ya están este Por ahí Seguridad pública Saluditos a todos los Públicos Que ya están Ya tenemos esto Lo de que es El tradicional Recorrido de farrolitos Ya en breves Ya en breves momentos Antonio Rodríguez Saluditos a toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Un saludo para La gente El maestro Daniel Sánchez A toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Los somos Eres el youtubero Número uno Ah no Al contrario Dice que hay mejores Un saludo para la familia Un saludo para la familia Sánchez Ruiz Sánchez Ruiz Hay del barrio de Santa Isabel Santa Isabel Nepantla Saluditos En todos En todos Los pequeñitos Perfecto Y echándole ganas Ahí a toda la gente Que está viendo esta transmisión Felicidades Felicidades a todos Y pasen Un bonito día De muertos Muertos Con sus familias Perfecto Si Bueno pues ya están Congrenándose la gente Aquí En lo que es La parte de La concha acústica La Entonces este Cafetería Los mexiquenses A un costado Lo que es Guerrero Y Lo que es El centro de aquí Hidalgo Plaza Hidalgo No se le podía decir Ya esperando Nomás un momento Esperando Lo que es Ahora tengo que comprar Otra venda No se la deje Aquí Media Reyes Saluditos Mayre Regrazón Sabien Esta vez No nada más Una Y estamos en la sección Felicidades Gracias a toda la gente Que está viendo esta transmisión Y también quiero agradecer A todos los restauranteros Que dentro de De su Horacio De su local Y también los de Que están en lo de En la parte de De lo que es La calle de Morelos También todos los Ya vienes Ahora sí Quiero agradecer Que sus locales Ya están transmitiendo En vivo En nuestra página Gracias Gracias por compartir A todos ellos Así es En este caso Ya viene Al frente El detalle Vienen ya Ellos son los principales Actores La familia urbana Al frente Toda la familia urbana Para hacer este Lacto Ya presentes Ya Este recorrido Es inmenso Porque A partir sobre Las principales Calles Se van uniendo Más familias Con sus Farolitos Entonces Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias por ellos Por la invitación Y que bonito Que bonito Que todos ellos Hayan Compartido esto Años Años También Toda la gente Que está Viendo Transmisión Felicidades Que está uniendo En el En el recorrido Los niños Que se ven En este Que están Anexándose El recorrido Con sus mamás Sus papis Felicidades Gracias Gracias Un saludo A los amigos De ahí De Belchero Campo Con Quiclán Todos los están Conectándose Muchas gracias Saludos 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 También los Taqueros Restauranteros De aquí De Tultepec Que están Viendo la Transmisión En sus Diferentes Apareitos Eléctricos En sus Televisiones Gracias Por compartir Que ya Se hizo viral En nuestra Página Dentro De esto De las Transmisiones En Tultepec Muchas gracias A toda la gente Que está Viendo esta Transmisión En su Aparato De televisión Y también Un saludo También para los Amigos Del otro lado Del mundo Felicidades Por compartir Ah Las embajadas También se me Está pasando La embajada De Japón Muchas gracias Por la atención Y pues Todas las embajadas En este caso Felicidades Por la atención También Gracias A toda la gente Que está Conectándose Vamos a pasar A la parte De De enfrente ¿No? Lo que es Donde viene Tocando a la gente ¿No? Vamos a hacer Un bosquejo De lo que es La verdad ¿No? De La congregación ¿No? De Que se une A este festejo Del recorrido De la banda De música De todos Los métodos Pilarmónicos Que están dentro De las sedes De las casas De cultura Hay extraordinarios Detalles Con Los grandes Artesanos Están haciendo Esto Hay muchos Este Faroles Increíbles Faroles Que Iluminan El El camino ¿No? De De este detalle De hoy De los niños Muy buenos Muy buenos Muy buenos Detalles Que hay De artes De arte ¿No? De Lo que tenemos En Tultepec Y toda la gente Que está llegando Y que se une En el camino Felicidades Gracias Muy muy buenas tardes Todos los niños Están congregándose Y se unen Dentro de esto De la La El recorrido Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos? Ya esperando Este momento Si es lo que están Esperando El momento Toda la gente Que llega El recorrido Un excelente día Felicidades Lo que tenemos Es Algaranto Una tradición De Pues unos años Realidad Que se había Este Parado Con lo de la pandemia Pero miren Echamos ganos Dice Y es lo que tenemos Acá Lo muy bueno De que es Un saludo Para la familia Cortés Saludos Ahí a San Isabel Felicidades A toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Saludos A toda la gente Que está viendo Que está uniendo Así es Felicidades Gran detalle Te tocó hoy ¿Qué se siente Hermano? Estamos aquí Con la familia ¿Qué se siente Hoy? Pero vale la pena Mucho Felicidades Gracias amigo Felicidades La familia Urbán Que tiene esto La gran tradición De unir Una familia Un pueblo Conjunto Con lo que es El recorrido De los farolitos No nomás Un pueblo Todo el mundo Casi Estamos dentro De esto Felicidades Ana Laura Ramírez Saluditos A toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Sí que a todos Un saludo A toda la gente Que está Viendo la La transmisión Felicidades Un saludo Para la familia Gustales También Saluditos A toda la gente También que viene Del otro lado Del mundo También tenemos Los amigos De Polonia Saluditos A toda la gente Y aquí Cada esquina En cada calza Están esperando Este momento Para irnos Dentro de Lo que es El recorrido Anexándonos Porque es parte De los niños De los niños Excelente detalle Felicidades Gracias Muy bonitos Muy bonitos Un excelente Hola buenas tardes Así es Un excelente detalle Que tienen Dentro de De lo que es El arte La magia De De lo que tiene El El orgullo ser De aquí De Tultepec Expresar La importancia De De eso El arte En cada Farrolito Es que En cada Farrolito Está Algo Un detalle Importante Hasta El más pequeño Hasta El más grande Roca Roca Pacheco Saluditos Mario González Saluditos Gracias a toda La gente Está Viendo Fernando González Saludos Ah gracias Rubio También Saluditos Un saludo También para La familia Vicenteño Que En cada Casa Hay un detalle Y vamos Allá De este lado Creo que Es con la Familia González Que están Haciendo Un detalle También Parte Dentro De lo que Es El recorrido Tenemos Aquí Un detalle Importante Con la Familia González Un excelente Detalle Con lo que Es Lo que La La Este El incienso Lo que Tenemos Con la Familia González Muchas Gracias Por la Por el Detalle Felicidades Familia González Y también Vamos Este A Felicitar A toda La gente Que está Dentro De este Recorrido Poniendo Esto De los Detalles Un saludo Para la Familia Vicenteño Peña Vicenteño Así es Saluditos Así es La tradición Que emanan Dentro De aquí Esto Ya huele El camino A incienso A copal Decimos También Por ahí Y si Cierto ¿Has hecho Todo el recorrido? Si Vale la pena Echarle Todos Los kilos La gente Que está viviendo Esta transmisión Felicidades Hay que seguir Esto De lo que Es la tradición En Tultepec Pero Dile Que quites Del lazo ¿Ah? ¿Cómo Sabe Formar? A ver Dile Que quites Del lazo Porque es Corto Ciudad Si es Importante De que En este Transcurso Del camino Se está juntando Más gente Es lo Es lo más Sincero Que están haciendo Y con un Gran respeto Porque van Haciendo algo Solemne Dando la llegada De los niños Ahora sí A este día Especial Que soy Aquí en Tultepec Saludos Para Pacela Moreno También Gude Hernández Saludos Margarito Margarita Cortés Urbán También Saluditos Y aquí Tenemos otro Detalle Dentro De los En la esquina Lo que es Juventino Rosas Este También Ya están Esperando Aquí Los Los Niños Con su Tradicional Excelente Detalle Madera Felicidades Órale Bonito Cada quien Tiene su Detalle También Los bebés Ya tiene Ahí con su Calaverita Saluditos También Esperando Ahí Que son Parte Esencial Los Niños Saludos 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 Alison Rojas Saluditos A toda la Gente Que está Viendo Esta Transmisión Yo Alvera También Saludos Saludos También Para Nuestra Amiga Cortés También Para Karen Terán Saluditos También Para Las Alcaldías De la Ciudad De México Saluditos A todas Las Alcaldías Santa María Calleca En Iztapalapa Saluditos Para La Alcaldía De Iztapalapa También Son Amigos De Del Estado De Guerrero Saluditos David Giovanni Saludos Patti Solano Saluditos A este Detalle Miren Excelente Detalle Cada Que Tiene Su Su Magia Su Su Este El Arte Cada Quien Lo Disfruta Al Al 100 Así es Saluditos Saluditos A toda La Gente Que Está Viendo Esta Transmisión Felicidades Fernando Fernando Cruz Fernando Cruz Contreras Saluditos Saludos 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 De la Unión Saludos 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 Hola Cortés, saludos, Martín Silva A Martín Silva, saluditos A toda la familia Silva, felicidades Por también una destacada participación Ahí en el recorrido de los alegríes monumentales De la Ciudad de México Un excelente trabajo A los maestros artesanos de Tultepec Por ese gran detalle que estuvimos ahí Hace ocho días, saluditos a ellos Y toda la gente que participó, eh, también Toda la gente que participó Todos los maestros artesanos de toda la república Que llegaron a participar Y pues ya, aquí Ahí los voy a ir esperando Esperándole bebé Hola bebé, ya esperando Eso Saluditos, gracias Vamos, ahora sí, vamos a bajar Lo que es La La calle La que es La Venestiano Carranza Ah, para llegar Contra esquina Llegar A lo Joaquín Motenegro Noni, Sol, saluditos Y agradecerles toda la gente que está conectándose Gracias Y las detalles de humo Que no podían faltar Buenas noches Eso Toda la gente que está viendo esta transmisión, miren Ya están comprendiendo a ser los demás En lo que es la calle Es la Venustiano Carranza Y ahora sí vamos a llegar a la parte de Ah, qué bonito detalle Un excelente detalle Un helicóptero Ah, perfecto ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Cajita Muy buenos detalles, si los debes Que están dentro de esto Hola, hola Muchas gracias Detalle bien, bien Jorge Luis Silencio también, Sánchez Sí Así es este hermano, muy bien Felicidades Juanes Villalobos Saluditos Estela Celestino También saluditos Toda la gente que está viendo esta transmisión Felicidades Ahora sí Ya un Breaking Vámonos Despacito Despacito Y está bueno este detalle aquí con Con Juanito Lobos Juanito, eh Excelente detalle, miren Muy bien Qué detalle importante, Juanitos Felicidades Marce Gracias Hola gente que está viendo Gracias Ya está casi llegando a la A la parte de Ya vamos llegando a la calle de Tamaulipas Y lo que es la Toda la flota ahí A la banda No me voy a decir que no No me voy a decir Felicidades a todos Ahora sí joven De aquí está la piedad Aguante Sí, bien Eso Felicidades Y lo bonito, ¿no? De lo que se siente De De Lo que parte de Tultepec Vamos a pasar a un lugar Que ahorita me dijeron Que tenía que pasar A una casa Y sí Ajá Sí, ¿verdad? Vamos a pasar ahí En la parte de De la casa Que me dijeron hace rato Que pasara a ver a su altar Entonces Pues sí Vamos a pasar Ay mamachita Gran detalle Felicidades Gracias por compartir Se vienen ahí Entonces te vamos a A pasar a ese lugar Que me dijeron Que pasara a la casa Hola bebés Excelente detalle Gracias, gracias Dios Estamos con ellos Porque vamos a compartir Algo más Casi llegamos llegando A la casa Donde me dijeron Que tenía que pasar Excelente detalle Entonces vamos Por allí llegando casi Ya casi llegamos Con ellos Ya llegamos Con la familia Arias Aquí en Tultepec Así es amiguito Buenas noches ¿Cómo estamos? Felicidades Gracias por compartir Este día Esto Este detalle Eso Perfecto Ah claro Ah claro Muestro Excelente voz La voz auténtica De Tultepec Eso Excelente día Excelente día Gracias que me cita Con su permiso Vamos a pasar A una casa Que hace rato Me acaban De mandar un mensaje Y no nos vamos A quedar con las ganas Va a ser muy bueno Saludos para nuestro amigo También Buenas noches ¿Cómo estamos amigo? Eso Ya casi casi Echándole ganas Real detalle aquí Con los bebés Ya vamos llegando Con ellos Lo que tenemos En la parte de En la calle De Tamaulipas Ya este Están esperando Contra esquina Esperando la llegada De la De la Del recorrido ¿No? Estamos esperando Saludos 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 Ya están todos Esperando Ellos son los Que están Protagonistas De esto Es el detalle Ya tienen Ya cada quien Su Miren Aquí sale Lo más pequeñito También aquí Ah Que hundeo Todos Y este detalle Por la flota Felicidades Gracias Excelente detalle Eso Muy bien Una capellita Y ya está Ya está puesto El farol Ahí está Eso En nombre No pues Hay expertos Ahí está Lo duchando Felicidades Pues ya vienen Aquí ellos Ya Ya venimos El recorrido En lo que es La calle Tamaulipas Ya casi Llegando Casi con La que continúa Es Bendito Juárez Por aquí en el barrio De San Martín Y aquí están ellos Son los protagonistas También de esto Son los bebés Que están haciendo esto Felicidades Muchas gracias Por compartir Muchas gracias Felicidades Hola Hola Bebé Bien 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 Gracias Unica Saluditos Buenas noches A todos Los que están viendo Esta transmisión Gracias ¿Qué tenemos por ahí más? Alondra Hernández Saluditos Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Manuel Dice Luis Manuel Saludos Lea Saluditos Gracias Esther Urbán Que no se pierdan Sí, claro Que no se pierdan Las tradiciones Gracias Falta, falta mucho Todavía se aguanta Si llegas Y ahorita vamos con la familia También que Sobre lo que tenemos Aquí en Tultepec Sobre el tradicional Pan de muerto Hay con la familia Sanabria Entonces vamos a pasar También con ellos Ahorita vamos a pedir Nuestro pan de muerto De una vez Ya tiene veces avanzando Dice aquí Ya entrados Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos por nuestro pan Ya llegamos por nuestro pan Familia Sanabria Excelente Eso Véngase Eso Gracias Nos vemos Nos agarran la tarde aquí Gracias Saluditos para De ahí Al Jaltenco Saluditos Un saludo Un saludo Para mí Para nuestro amigo Jesús Unigan Que también es Este Parte dentro De las tradiciones En Tultepec Ahí para San Miguel San Miguelito Un saludito Ellos son también protagonistas Porque ellos también son Parte de lo que tenemos Aquí en Tultepec Ya casi Llevamos llegando A lo que es La De la familia Sanabria Así es Parte de la familia Sanabria Ellos son los protagonistas Todo aquí Este lado Eran Excelente pan Hoy Eso es lo que tenemos aquí Sobre la avenida La avenida Carranza La familia Sanabria Un extraordinario De año ¿No? De pan de muerto También Pan tradicional José Luis Rojas Saludos amigo Gracias Leticia Garfia Salud Saludos Ya la gente Que está viviendo Ahí está La fila De Que era De Exop Saludos Saludos Chandra López Saludos Saludos Dame saludos Panamanolo Ya casi vamos llegando a lo que es La calle de De Benito Juárez, aquí en el barrio de San Martín Entonces ya casi llegamos Ahora se aguanta joven Sí, dice que ya se cansó Sale, sí, ya Sí, 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 pesa Ahora sí Es pesado Saludo también para Ángel Ángel López Desde Washington D. Chet Un saludito, amigos Hasta la Unión Americana Un saludo para los furiosos de la banda Ah, también un saludo para los furiosos de la banda Saludo también al nuestro Aquí, chambiando, le duro También para Martín Hernández, saluditos La familia Silvia, familia Hernández Familia López, saluditos Ya nos están esperando aquí En lo que es la calle de De Benito Juárez De Benito Juárez Más gente para lo Para anexarse al recorrido Y vamos a ver Los detalles que tenemos aquí En el arte de De esto, ¿no? Lo que tenemos en Tutepec La artesanía Dentro de los farolitos Así es Ahí tenemos a un Un fantasma Un detalle Están muy bonitos todos Un saludo para Jesús Zúñiga Saluditos Chuchito Ahí toda la flota Detalles, mira Qué bonitos Ahí tenemos otro También Hola, hola Excelente detalle Bien, bien Y los niños, ¿no? Están dentro de esto Hola, Natal Ahí está Ese me espanto, ¿eh? Está bueno el detalle Felicidades Amigo De este lado También tenemos otro detalle En cuestión de 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 lo que tenemos Ah, guaso Amigo Detalle bien Bien bonito, ¿eh? Excelente detalle Que tenemos acá También aquí De una calabacita También con la bebé Está echando con su calabacita Felicidades, amiga Gracias Hola, hola Gracias, gracias Che, lo que tenemos Dentro de Tultepec El arte La artesanía De los farrolitos Tenemos algo muy bonito Así es Muy bonito Todo lo que tenemos Muy bonito Lo que tenemos Y lo que importa, ¿no? Es este detalle El día de hoy Que concluye Con este paseo Recorrido, ¿no? Que es algo interesante Unir un pueblo A varias familias De llegar La llegada De ellos De que son los niños Un también saludo Para la familia Hernández Ahí, también Por ahí Por la barra de la piedad Así es Y vamos llegando Ahorita Sobre la calle La La Guerrero Ya le mandaste saludos Al primo Que anda en Dubái ¿De Dubái? Tony anda en Dubái Tú mándale saludos Desde Tultepec Y él te va a decir Saludos desde Dubái Dubái Saludos también A los amigos de Dubái También están viendo A su transmisión Ahí nuestro gran amigo Tony Urbán Saluditos hermano Próximamente Vamos a estar por ahí No te preocupes Ya estamos ahí Este Por aquí tenemos a Tina Martínez Saluditos Este Casi González También saluditos Amiga Ya vean El contingente Que viene Es más o menos Unos Ya casi un kilómetro Del contingente Que viene ya Este Recorrido Casi un kilómetro Y aquí En Guerrero Ya nos están esperando Más 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 Ahí tenemos Otro detalle Felicidades Excelente detalle Felicidades Gracias Por compartir Vamos muy bien Así Así Toda la gente Que está viendo Felicidades Y lo que tenemos Y lo que tenemos acá Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Gracias Ay la neta Ahora sí Unos buenos detalles Están saliendo Felicidades Excelente detalle Están pasando aquí Lo que tenemos En Tultepec Lo que tenemos Es algo de Bonito Ah está bonito este Está bien bonito Y también ahí tenemos También Muchas cosas Dentro Lo que tenemos En tradición En Tultepec La algarabía Que se ve Con los bebés Todos los bebés Están dentro De esto Así es Son la gente Que están esperando Este momento Para la llegada Mira esta Sirenita Está de lujo Felicidades Gracias Gracias Leo No se preocupe Ya se están Uniéndose Lo que es En la calle De Guerrero Y están estudiando Más familias Felicidades Y ahí viene Otro detalle Aquí con la familia Peralta Vamos con ellos Porque qué bonito Tienen ahí Este Unos grandes En cuestión De De Le puedo decir Del papel El papel El arte Del papel de China Excelente detalle Amiga Ni hablar Familia Peralta Se impone Un detallazo Ah también Aquí era Felicidades Ay también Chuchito Mira No se deja Detalle Gracias Nombre Es importante También El arte El arte La técnica Que hacen Que cada farol Sea diferente A los demás El arte De cada farol Sea Es parte De Una Del corazón Que les sale A ellos Por hacer Lo que en realidad Es La nostalgia La firmeza De la De los vínculos Que tienen Con un ser querido Hombre con eso Ya nos deslumbró Este muchacho Felicidades Gracias Ophelia Ruiz Saluditos A toda la gente Gilda También Ahorita vamos a pasar Bahía A su Vamos a pasar Por su A su Altar Me están comentando Y vamos llegando A lo que es La La calle La 5 de mayo Y pues ya están Ya dentro de esto ¿No? Ya están llegando Con sus Tradicionales Farolitos También Izquierdo Derecho Ya tenemos aquí Esperando Al recorrido Felicidades A toda la gente Que está Esperando este momento Para Eh Ir con ellos ¿No? Ir con ellos En la En el transcurso De Del En el transcurso Del Del recorrido Felicidades A toda la gente Que está Exvay Saluditos A toda la familia Exvay También Saluditos Esas impresiones Saluditos A toda la gente Que está Vendo Ah Saluditos Para Nuestro amigo Pollito Ah mira Aquí están Ahora les Angelitos Sí Órale Esos angelitos Están bonitos Ay mamita No Ya Ya se enojó El Aquil También Ya está echándole Esas felicidades Entonces Entonces todo lo que Tenemos aquí En Tultepec Es lo que Representa La El arte En cuestión De De Cada Farol Está hecho A A su A su gran Corazón que tiene Cada familia Del corazón Que todavía Recuerda A un ser querido Cada 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 este Cada farolito Representa algo No Más que nada Un vínculo Con la La personalidad O Lo que haya tenido Esta persona No De Ser querido Mariviria Hernández Saluditos Erika Lucero Díaz Saluditos Buenas tardes A todos Buenas días Y buenas noches Un saludo Para Los amigos Están viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Continuamos Continuamos Este Chomara García Sorditos Buenas noches A todos Pues ya Este Creo que va a ser Un este Desde la parte De aquí De enfrente Miren Ya los bebés Ya están esperando Ya están esperando Los bebés Un excelente día Detalle Este es el más grandote Que he visto Gracias Hola hola Sí ya Vámonos Vámonos Sí sí Tienes razón Hay que hacerle caso Al muchacho Saluditos A toda la gente Que está viendo Esta transmisión Excelente detalle Yo Kitty Amén Felicidades También Aquí de este lado Ahí lo que tenemos Con los niños Que también Reflejan algo ¿No? Lo tradicional Lo típico Felicidades Excelente detalle Para los niños De este lado De este lado Estamos viendo También de que Hay todo esto ¿No? Lo que es La representación Vamos llegando En lo que es La parte de 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 la calle Zaragoza Casi llegando Aquí en el barrio De San Martín Ya vamos llegando En la calle Zaragoza Y en costado Ya vamos llegando A lo que es La Joaquín Montenegro Ya nos esperan Mucha más gente Aquí Para Ahora sí Anexarse al recorrido ¿También es un farolito? Así es Y miren Ya este En la parte Del fondo Ya se siente Ya todo esto ¿No? Ya la congregación De De más personas Dentro de esta Este recorrido Evangelina Sánchez Saluditos Queremos agradecer A toda la gente Que está En sus casas Viendo esta transmisión En vivo En sus aparatos Domésticos Ahora sí En la televisión Que gracias a Dios Que toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias por compartir Leticia Cortés Saluditos Estamos llegando A la calle De que es Zaragoza Ya para Llegando Ya están esperando Con su Órale Esta brujita Está buena Eso A ver este Está bien Está bonita Que se vayan a unir Atrás del lazo Por favor Y también ahí Los bebés También participan Están dentro De esto ¿No? El pescadito Eso Felicidades Gracias Hola Hola Sí Hola Felicidades A la familia ¿Qué? Tapia Ramos Roger La Roger Salde pues De hecho También el niño El niño Que también trajo Su Felicidades Gracias Vamos de este lado También Que también están Los niños Están esperando En este momento Hola 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 Ahora sí Vamos llegando A lo que es Joaquín Montenegro Ya para Incorporarnos Ahora sí Lo que es La parte Órale Una momia Saluditos Gracias Excelente día Vamos llegando A lo que es A Joaquín Montenegro Antonio Ruiz Saluditos Luis García Saludos Saluditos 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 Ya llegué casi llegando En la calle Joaquín Montenegro Ya tenemos esto Ya nos están esperando la gente Los niños Luis, saluditos, gracias Todos los bebés están viendo esta transmisión Felicidades, gracias por compartir Saluditos a toda la gente que está viendo esta transmisión Felicidades Izquierda, derecha Saluditos al Panchito Panchito Che, saluditos Saluditos a toda la gente que está viendo Esta transmisión, felicidades, gracias Órale Órale, están echando la casa por la ventana Ahora sí Ni sabe De lujo No hombre, están saliendo unos faroles muy increíbles Muy bonitos Y faroles con detalle, ¿no? Detalle Ese es el detalle Que bueno Felicidades No hombre Un detallazo Bueno, vamos a pasar en un lugar Que ya hace rato me acaban de comentar Que vamos a pasar Ya son como cuatro casas Ahora sí vamos a pasar En la primera Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos al lugar exacto Ya llegamos al lugar exacto Miren, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Nos reciben con Flores de cimpasúchil Lo que es lo tradicional Dime, amiga Aquí, como cada año La tradición Eso Ese es el detalle El detalle De ella De cada año lo hace Lo hace muy bien Segunda Camila Saludos Pelírica Rosalde Saluditos Gracias, Leo Gran detalle Saludos Pero capital Saluditos A toda la bandota Ah, sí Ya estamos Gracias a toda la gente Que también nos invitó A la fiesta De San Martín Gracias Vamos a estar ahí También presentes Marta Marina Saludos De ahí en Vianni También a Costa Saludos 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 A toda la gente Toda la gente que está viendo Esta transmisión Felicidades Para Telma González También Saluditos Ah, claro Gracias Muy amable Gracias González Saluditos Gracias Alba Saludos 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 También a nuestros amigos Ahí vienen De ahí de los De los cachuchas Saludos Saludos A toda la familia Cachuchas Un excelente pan de muerto Saludos Saludos Ahí a la Lo que es la calle De La Francisco Sarabia También para los Salreros De aquí De Tultepec Por favor Síndice González Mendoza También Gómez Mendoza Saludos Diana Saludos Gracias Yermina Saludos A la familia Rodríguez Silva Saludos A la familia Víctor Manuel Este Con tres Saludos Saludos Carlitos Cortés Gracias a todos Estaban viendo La transmisión En vivo En sus televisiones Gracias También un saludo A la familia ¿Familia qué? Urbán 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 Facilito Martínez También ¿Qué más? Ruiz Cid También Saluditos Saludos ¿Qué pasó? Saludos ¿Familia un saludo Para la familia? Sí de Urbán Sí de Urbán Yzar Rojas Saludos Yeli García También Saludos Saluditos Yermina Nimer Saludos Así Gracias Gracias a toda la gente Que está transmitiendo En vivo En sus diferentes Aparatos De Televisivos Muy amable Por la Las atenciones Cafetería Los mexiquenses Ahora sí Vamos casi llegando A lo que es La calle de Industria Aquí por el barrio De De lo que es San Rafael Marcelo Urbán Saludos Hasta San Rafael Gracias A todos San Rafael Ahora sí Vamos llegando En lo que es La calle de Industria Ahí en lo que es La Cruz Toda la gente Que está viendo Transmisión Felicidades Saludos Saludos Para la familia Hernández La gran servicio De las Quecas Saluditas Para ellas Ya estamos Aquí en lo que es La Cruz Aquí en Tultepec La calle de Industria Ahí toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Saludito Ahí a Chuchito A toda la familia Así es A Jesús Y a ese detalle Que tenemos ahí En lo que es El arte ¿No? De Lo que tenemos En Tultepec Saludito Saludos A todos Ahora sí Saludos Para los chesines Así es Toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Gracias Por compartir También felicidades También a la familia Catín Que está viendo Esta transmisión Excelente detalle Compadre También las bebés También felicidades Gracias A toda la gente Hola Hola También ahí toda la gente También un saludo Para la familia González Así es Compadre Saluditos Muy buenas tardes Para toda la gente Que está viendo Esta transmisión Felicidades Gracias Tienen un detalle Un marquito Bonito Eso Miren lo que hay aquí Es esto ¿No? Lo del Del incienso Y la Y el Cempasúchil La vida Ah Saludos hermanito Buenas Es lo que es Lo que se siente Es aquí En Tultepec A la familia La que tenemos aquí De este lado La familia Romero Vamos llegando A casi llegar Por lo que es El huerto Voy a Scalics Y empezando Lo que es La calle de Insurgentes Así es También por un saludo También Para alguien Especial En Tultepec Que es nuestro amigo Nando Gracias Nando Así es No al contrario Nando Felicidades Enseñente Detalle Adelante Adelante Nandito Saludos Desde Carolina Desde Carolina Del Norte Gracias Así es Para la familia Domínguez Saludos a la familia Domínguez Saludos para la familia González También Desde el barrio De San Juan Socotla Yo en Miranda Saludos Gracias Adelante Para la danza mecánica También Ahí de este lado Vamos llegando En lo que Termina Joaquín Montenegro Y avanzamos A lo que es Insurgentes Así es Ay Gran detalle Gran detalle Felicidades Órale Ay Con razón Aquí están los maestros Felicidades Gracias Así es lo que tenemos Ritos Gracias Y también Es un detalle bonito Excelente detalle Órale Estamos bonitos Los fantasmitas También están al fondo También Ya están esperando Aquí toda la gente Lo que es Termina Culmina Joaquín Montenegro Y si continuamos Sobre insurgentes Aquí en el barrio De De San Rafael Hola hola ¿Cómo estamos? Bien bien Felicidades Gracias A ver ¿Cuál es este? A ver Ahí está Sí Saludos a todos Vamos de este lado Lo que es La calle de De Empezando Lo que es Insurgentes Ya para llegar Ahora Detalle Hombre Está grandísimo Este Ah Saludos Y aquí está otro Ah que bonito Muy bien Bien Felicidades Hola hola Ya está Congregando Más este Más este Ya vamos llegando A lo que es La calle de Morelos Entonces Toda la gente Que Que nos ve en esta transmisión Pues ya vamos llegando A la calle de Morelos La que es Lo que es Lo que va Al museo del mamut Entonces Hay toda la gente Que está viendo Esta transmisión Ya casi llegando Calle Morelos Así es Ya vamos llegando Llegando con la familia Sánchez La familia Mantícora Saluditos Hola hola Excelente día Arale Ya sé quién lo pintó Ah Ja 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 Excelente maestro Felicidades Ahí está la bebé Orale Vámonos Rápido Vámonos Porque ahora sí nos están ganando Muy bien Muy bien Y este Estamos Llegando A lo que es La La calle de De Morelos Ya están juntándose Ya están llegando Creo que vamos al barrio De San Rafael Ya vamos para el barrio De San Rafael Felicidades Ya estamos sobre la calle Morelos Aquí en el barrio De San Rafael A ver si llevaremos muchos Ahora sí Todos para Guancho Romero Saluditos Betty Ríos Saluditos ¿Qué siente la penitencia amigo? Son los pecadores ¿Eh? Que si no Mira cómo viene sudando Ahora sí Ahora sí Así venimos bien Con este Y ya en este lado Vamos llegando Lo que es este Yermo Prieto Contra esquina Con Morelos Y vamos a agarrar lo que es la calle De Josefa Ortiz De Domínguez Entonces vamos llegando A lo que es Morelos Y Josefa Ortiz De Domínguez Aquí en el barrio De San Rafael Ya lo dije Ahora sí ¿Quién sabe? Ya Ahora sí Ya vamos llegando Morelos Y contra esquina Estamos Morelos Y contra esquina De Ya encontrando Y Chahueto Josefa Ortiz De Domínguez Así es Gracias por compartir Toda la gente Está viendo esta transmisión Felicidades Este Eric El RC También Saluditos Amigo El RC Saluditos Amigo Cristian Flores Ah Están viendo la transmisión En la tele Ah gracias amigos Están viendo la transmisión En la televisión Gracias Muchas gracias Por compartir Y en especial La cafetería Los mexiquenses Porque también Están transmitiendo Ahí en la televisión Todo el recorrido Gracias No nomás La La restaurante También que están Dentro de esto ¿No? Del negocio De los restaurantes Y las casas Particulares De todos los amigos David Vázquez Sánchez Saludos Gracias 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 Lo que tenemos aquí en Tultepec Es la gran fe y devoción Y el respeto a nuestros santos Patrones, decreción, todo Gracias, felicidades Gracias Compartir También lo que hay aquí en Tultepec En el barrio de San Rafael Ese detalle Saluditos, papi y hermanos Saludos Saludos Es una Una fe y devoción También Por este Eso Ya llegamos a un lugar especial En Tultepec Que es entregar A la gente que viene caminando Pues algo de Algo de lo que tenemos Felicidades Les entrega un Un presente Del barrio Aquí Gracias Se les está entregando un Este Refresco Algo Que bueno no de que En el barrio de aquí de San Rafael Se les da esa atención a ellos Los que vienen caminando Felicidades por los del barrio de San Rafael Que se les está entregando Una fruta Un pan Algo En realidad Como ofrenda Teresa Vázquez Saluditos Víctor Manuel Luna Chávez También saluditos Allá hasta Cuauhticlán ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre está usted? Los más guapos de Tultepec Los más guapos de Tultepec Gracias No es cierto Sonorizaciones quinto nivel ¿Eh? Sonorizaciones quinto nivel ¿Olices quién? Sonorizaciones ¿Sonorizaciones? Quinto nivel Quinto nivel Así es amigo Así es Saluditos Con la familia Taganayala ¿Eh? Taganayala A ver ¿Qué amigo? A eso ahora sí ¿A quién? A Taganayala Ahí está ¡Ábrale! ¡Qué bueno! Así es Gracias a los amigos Están viendo también esta transmisión Felicidades Y pues también compartiendo la página Gracias Gracias Mucho, mucho Que compartir Dentro de las tradiciones aquí Este Paul Cervantes Saludos Saludos también A la familia Cervantes Por ahí Mira este No hombre Está bueno Esto está bueno Este Está bueno los disfraces Que también está compartiendo La transmisión Este muchacho Viene de un país Extraordinario Ahora vamos a ver Un acercamiento De lo que es Pasa todavía Parte de la De atrás De Ya casi llegando Por la Roger Vienen La parte De atrás De este contingente De este recorrido De parrolitos Saludos Para la familia Zúñiga Jesús Saluditos De las noches Toda la familia Familias Romero Saludos Anitta Basurto Saludos 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 Vamos llegando a la que es la terminal de José Fortís de Dominguez y vamos para lo de que es la capilla del refugio. Estamos arrascando pero si llegamos. Es una dimensión grande, grande que José Hernández, gracias. Es enorme ya esto. No se imaginen suerte llegando al centro de Tulte, va a estar muy bueno. Creo que no va a caber esta gente que viene, muchísima gente que está congregando aquí en Tultepec. Daniel Nájera, saludos. Francisco Mendoza, Martínez, saludos. Toda la gente que está viendo esta transmisión, felicidades. Gracias por compartir. Y todos los restauranteros de Tultepec y todo el mundo, muchas gracias por compartir esta transmisión. Felicidades, gracias. Adrián, Enrique Avilés, Rosas, saludos. Ahí vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Porque también hay muchos hoyos. Ahorita vamos para allá. Aquí venimos sobre la que en la que. Vamos a ver si con los perros. Sí, nos lo vamos a echar caminando. también otro detalle con la familia este vázquez que también está esperando este momento hola hola cómo estamos eso así es así es saluditos amigos saludos hola hola cómo estamos sí sí estamos echándole ganas un saludo para mis amigos de a ustedes vamos a ver cómo se llama a esa diego ahorita está bien bien está transmitiendo esta página está compartiendo gracias por compartir amigo y vamos llegando casi a la que es la capilla de del refugio echándole ganas ya le ganas llegamos de este lado también tenemos otro detalle con el horror a se pasó chill y también incienso todo aquí en la familia la familia que montes a eso felicidad y gracias por compartir así es y es mire lo que tenemos aquí todo está tenido de ser pasos que flores en paso que todo el costado toda la la casa y salud también para el maestro víctor manuel contreras y toda la familia contra el absoluto todos ahora y así es aquí en tultepec felicidades gracias y ya se escucha el repicar de las campanas del barrio de refugio y de este lado estamos con la familia silva también saludos para nuestra amigo luis y se vayan a dormir atrás del ato por favor gracias ah canijor así un helicóptero te dice aquí con la familia silva felicidades gracias un helicóptero te gracias estamos aquí en tultepec jimmy secaría saludos un saludo para los amigos de ahí de saludo para los amigos de aquí del barrio de refugio saludos todos a las familias del barrio del refugio saludos saludos también ahí también rápido para ahí también para el chulo también con la flota ahí de los hernández sánchez para el chulo árboles rápido y bonito eso también por ahí nuestro gran amigo saluditos Y los niños quedan esperando aquí Sobre la Sarabian Aquí en el refugio ¡Órale! ¡Todos uniformados! ¡Ázale! ¡Eso! ¡Excelente detalle! ¡Con la gente que está en la tradición! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Un gran detalle! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡A eso! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Y los niños que son los principales doctores de esto, ¿no? Los bebés que están haciendo algarabía con sus farolitos ¡Hola, hola! Los farolitos hay con toda la familia ¡Farolitos, saludos! Estamos llegando a lo que es Insurgentes Ya para subir lo que es la verdadera piedad Pero vamos a pasar a un lugar especial Porque cada año nos invitan a pasar A lo que tenemos ahí a su... Vamos a charlar muchachos, charlar por ahí lo que tenemos con la familia López aquí en Tultepec con su tradicional ofrenda la ofrenda que cada año ponen ahí en la familia López cada año nos invitan a pasar y otra vez vamos a pasar con la familia López a su altar hola buenas noches como estamos ya llegamos al lugar exacto al altar indiscutible de Caña con su permiso hombre increíble el altar hijo hermosísimo ahora está este altar sencillo pero hermoso ¿verdad amigo? felicidades por este altar mira inigualable ese castillo que no debe fallar hazme una capilla ¿verdad? eso hombre increíble felicidades gracias por compartir la familia López aquí en el barrio de San Antonio del Cuadro gracias con su permiso eso gracias felicidades con su permiso aguas aguas con aguas con ese aguas con ese león aguas con ese león ay el león vámonos sí vale nos vamos por permiso qué buen detalle ¿no? con el altar que tiene la familia López un grande es increíble nos sorprendimos con el altar de la familia López increíble muy bonito el altar gracias a la familia López por la por acompañarnos en este altar ahorita pasamos por nuestro nuestra bolsa de Japán de muerto 30 piezas al también te lo juro que escuché no chiste sí 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 Sánchez, saludos Marta, también Saludos Sánchez, saludos Sí, gracias Gracias a todos por la invitación Gracias a la cafetería Los mexiqueses por compartir esto Eso, gracias Que bueno, ¿no? Que la gente Ya viene en este caso La learabía dentro de Continuamos Gran detalle con las... Están muy bien, ¿eh? De lujo Que tenemos aquí de este lado Con... La familia Perea Saluditos con la familia Vázquez Saludos Vamos a pasar también con ellos Camila Vázquez Los que se vayan a unir atrás de Lanzo, por favor El incienso que se huele muy rico aquí Dentro de lo que tenemos aquí en Tultepec Felicidades Gracias por compartir, amigo Ese olor tan rico Ese olor tan rico Incienso Gracias También ahí con la familia Vázquez Saludos Eso Vamos a ver este... Lo que es Lo tradicional, ¿no? En la... La... Este... En este lado de... Estamos sobre mis urgentes Ya casi llegando Vamos a subir en la parte de... De la piedad Avenida Talleres Ahora sí a toda la gente que está viendo esta transmisión Vamos sobre la avenida Talleres Más adelante Vamos a encontrarnos Y vamos a bajar sobre la... La... La Ignacio Ramírez La calle Ignacio Ramírez Así es Saludos para la familia Peria De lujo, de lujo Un saludo para mi Minishcomil Saludos Echa Minishcomil Eso Echándole ganas Eso Eso Felicidades maestro Gracias Vamos a echarle ganas Nos están dejando Nos dejan Nos dejan Nos dejan Gracias Échale ganas Nos dejan aquí Si este la... De este lado Estamos viendo que vamos llegando casi En lo que es Ya para subir lo que es la... La... La avenida Talleres Lo que es el barrio de la piedad Estamos llegando a lo que es La avenida Talleres Y barrio de la piedad Un saludo para la familia Hernández De aquí de la piedad También Llegando casi casi Hernández Flores Hernández Flores También Estamos llegando Lo que es la avenida Talleres Ya casi llegando Ahí por donde estamos Con más maestros De artesanía En... En arte Lo que es También pirotecnia Saludito a toda la gente Que está viendo esta transmisión Sánchez ¿Qué dice? Aquí lo termina ¿Dónde es? En el centro de Tultepec Casi casi ya Ya este... Ya estamos ahí ¡Hombre! Ahora sí este maestro Se la rifó el maestro Como siempre se la rifa Ahora sí Eso Saludos Excelente detalle maestro Eso Sí, sí, sí Inculcando esto Lo que tenemos en Tultepec Felicidades Gracias Por compartir Saludos a la bandota Eso Saludos a la bandota Que está viendo esta transmisión Felicidades Gracias Así es Vamos a llegar a otro Un punto exacto De los maestros Tultepecínicos Familia Solano Aquí lo que es la En el barrio de La Piedad Saludos a la familia Solano Órale Bien, felicidades Qué bonito detalle Ah, un perrito muy bonito Felicidades Ah Emo Felicidades a la familia Solano Saluditos Y también un fuerte saludo A la familia Contreras Aquí del barrio de ¿De dónde? De La Piedad, señores Estos saluditos a La Piedad Ahí estamos de este lado Llegando Lo que es el La avenida Talleres Aquí en Tultepec Estado de México Ya vamos llegando A la cúspide Del último Detalle Y aquí quedemos Creo a la familia Familia ¿Qué tenemos? ¿Familia qué? Agabo Felicidades Gracias Hasta luego Vamos a echarle ganas Ya llegamos aquí En el barrio De La Piedad Aquí en Tultepec Estado de México Con grandes maestros En el arte de la pirotecnia En el arte En lo que es También de los Farolitos Así es amigo Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos ya? Ya llegando a la cúspide Ya Ah Qué bonito detalle Aquí con ese farolito Muy bonito Excelente detalle Amigo Felicidades Hombre Aquí está otro Mira El más grandote Mira Qué bobo Hombre Está saliendo de lujo Entonces ya vamos Ahorita se va a ver La dimensión Que tiene Este recorrido Desde Ahora sí En la parte de abajo Como unos 100 metros Hasta que Hasta dónde ha llegado Esto La unión De 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 una persona A todo un pueblo En general A todo el mundo Puede ser Pero puede decir Que se va a ir a dormir Se va a ir a dormir 3 de lazo, por favor. 3 de lazo, por favor. No, la muqueta, la muqueta, eh. Alejandro Martínez, saludos. B.S. Gutiérrez, saludos. Toda la gente que está viendo esta transmisión, gracias. Ahorita van a ver la dimensión que hay. Adelante, adelante. Saludo por la familia Vicenteño. Presente. Eso, de buen amor. Así es. Connie Ruiz, saluditos. Buenas noches. Un saludo por la familia Cortés. Contreras. Así es. Ya viene, ahora sí. Venimos en la parte de arriba de lo que es el barrio de la Piedad. Ahorita van a ver la dimensión que viene el contingente de de farrolitos, ahora sí, en congregación en la parte de lo que tenemos en excelente. Ahorita vamos a ver la dimensión. Un saludo para la familia Hernández. que esas fiestas que no más en este lugar están. Un saludo para Meche. Y un saludo para Romis por ahí. La familia Solano. Sí, 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 sí. Y eso que soy malito de la garganta, eh. Jexy CQG, también saludos. Está ahí en Cinso. Saluditos. Rosy González, también saludos. Entonces ahorita van a ver la dimensión hasta donde venimos. ya de la la congregación de farrolitos. Vamos a estar esperando aquí. productos al barrio de esa esa gracias por este lado pasamos en la la congregación ya se está quiere dicen que está del otro lado no está no no sabemos hola buenas noches entonces pero acá ya los que los rezagados estará acá están comentando que del otro lado todavía de la insurgentes vienen caminando entonces imagínense la dimensión ahorita en el centro no se vamos a dar rabazo con todo lo que tenemos aquí en tultepec lo que es el recorrido de los farolitos es increíble es un alrededor de más de no no hay no hay número de farolitos de todos los sabores decimos de todas formas de todos colores muy bonito todo y el piña saludos ya fue piña saludos a todos un saludo para la familia sánchez allá allá por el barrio de sanzabel urbán sánchez escudido muñoz saludos les llamamos un saludo para nuestro gran amigo eso el accidente de ferretería de san martín eso toda la gente está viendo esta transmisión felicidades gracias a jesús y un y gasolitos chuchito un nuevo yordomo de los de la salva allá en lo de que es el quiso del veneno saludos saludos amigos buenas noches también vamos a otro lugar donde también nos están esperando con su permiso pasamos a ver eso lo que tenemos el camino podemos pasar maestra ahí está mira vamos a pasar al al fondo si la ofrenda vamos a pasar con la maestra no vamos a quedar impactados aquí a ver dígame maestra dónde está está chiquita pero está aquí entrando no 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 está jam ahí está la ofrenda para nuestros muertitos muertitos mira lo que tenemos en toltepec ah muy bonito está chiquito y qué crees se siente el calor bien bonito acá muy bonito de hogar de hogar claro que sí mira este se siente porque está subiendo se siente todos están ahí presentes así es nunca se han ido están dentro del corazón de cada quien felicidades maestra gracias con su permiso vámonos porque si continuamos con esto este recorrido se siente bien bonito el calor que se siente es increíble es algo sencillo pero muy bonito gracias por compartir nuestra gracias ahí seguimos permiso permiso yo me voy a ver de este lado eso ah también nuestro amigo Belino toda la familia la pandilla feliz y la nombre órale nombre increíble felicidades y también aquí tenemos la familia Cinesio aquí en toltepec también la familia Cedillo nombre increíble detalles nombre es el excelente detalle la entrada de lo que es el umbral felicidades Panchito por compartir excelente día con estas fiestas nuestros frutas disfrutas claro que no se pierda la tradición no hay más que nada que las generaciones que vienen atrás sigan por lo mismo perfecto eso felicidades maestro gracias por compartir familia Cinesio Hernández aquí están todos Cedillo juntos en este detalle de que hoy ustedes tienen una ofrenda especial gracias por compartir ah también gracias también ánimo claro felicidades gracias nombre increíble lo que está haciendo es una ofrenda para ellos porque no se han ido están en nuestro corazón de cada quien felicidades gracias por compartir atrás del oso por favor del oso atrás del oso un saludo también para la familia urbana todos ahí que están allá arriba los que se vayan a ir atrás del oso por favor un detalle lo que hay aquí este tenemos a ver unos barquitos esos barquitos están bonitos felicidades una estrella también que no tiene que faltar echarle ganas muchas felicidades que tenemos en este Tultepec adelante también hay con la familia luna que también están compartiendo un poquito de lo que tenemos en Tultepec saluditos saludos a todos familia saludos saludos para la familia luna eso felicidades felicidades niños felicidades gracias excelente detalle felicidades gracias y aquí estamos en la calle de Moctezuma otra esquina lo que es estamos en la calle de Moctezuma y este ya esperando esperando un saludo para la familia Sánchez aquí de Tultepec a los grandes artistas familia Sánchez saluditos a la maestra también puro artista aquí puros artesanos también en Tultepec y esperando ya aquí todos los demás pura vida aquí también un saludo para la familia Rojas también saludos a los vecinos ahí también para la maestra también saluditos a todos a don Roque también saluditos de hecho vamos a echarle ganas ya casi llegando a lo que es el centro de Tultepec no sé cómo vamos a entrar en qué parte vamos a entrar a lo que es la saluditos a todos están viendo esta transmisión felicidades gracias gracias felicidades dice aquí no se ven pero ahorita lo vamos a enfocar ahí está ahora sí se ven eso ahora sí decimos que no sí sí se ven van a este lado vamos a esperarlos ya estamos en la calle Moctezuma barrio del Carmen aquí casi llegando al centro de Tultepec ya dos cuadras más adelante ya está el centro de Tultepec un saludo para los amigos también de dónde saludos de dónde Australia saludos saludos ahorita vamos los piromusicales y todo lo demás saludos saludos así es toda la gente que está viendo nuestra emisión felicidades a todos los amigos de Australia también también está me pidieron también si no son ellos los que están haciendo todo esto vamos ya llegando casi a lo que es el centro de Tultepec ya llegando con la familia de una grande tradición aquí en Tultepec con ellos muchas felicidades gracias por compartir felicidades hola como estamos muy buenas noches como siempre felicidades saludos a todos a todos felicidades nos vemos el 6 el 6 aquí nos vemos estamos aquí con ustedes el 6 de noviembre gracias por compartir toda la gente vamos a estar aquí el 6 de noviembre vamos a estar aquí dentro de algo especial un saludo bien para la familia Vázquez saludos eso saluditos a toda la familia Vázquez un saludo también para la familia Cervantes saluditos buenas noches hola hola como estamos bien excelente día usted también doña Anisita con su permiso gracias lo que tenemos aquí en Tultepec es mucho tenemos mucho mire cada cada este detalle con los 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 faroles es diferente cada quien tiene su diferente situación de farol y que bueno farolitos de que están haciendo pues gala de su presencia ya casi terminando ya el recorrido buenas noches hola hola buenas noches ya casi terminando ya casi ya casi ya casi terminando y los bebés están bien con sus farolitos ya llegamos hermanito no te preocupes ya llegamos ya ya llegamos ya 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 si mire es que ya está quebrándose si mire ya estaba quebrando ánimo ánimo ya llegamos si ya casi en este momento los niños ya con su garbilla llevan llegando a órale esa no me la sabía unicornio seguro es para la reina de la casa lógico así es comadre así buenas noches a todos ya casi llegando porque ya estamos en la parte de de dos una cuadra antes de llegar al centro de Tultepec así es así es ya es casi ya estamos llegando entonces ahí a toda la gente que está viendo esta transmisión felicidades ya vamos a llegar al centro de Tultepec ya cada quien con su farolito ya llegamos casi solo para los vecinos también por ahí para los vecinos de ahí del barrio de Santisabel saluditos así es ya casi llegamos una cuadra llegamos estamos pendientes de entrar sobre la que es la filiberto entraron la parte de Morelos todavía no sabemos pero imagino que la memoria es el horno porque hay los puestos ya casi llegamos terminando va a ser la ofrenda en pirotecnia y los piramos musicales ya casi llegamos al centro de Tultepec falta una cuadra y llegamos al centro de Tultepec Flor Martínez saluditos gracias buenas tardes noches también o buenos días donde quiera que se encuentran ah también a esa gran banda también también una gran amigo aquí de de lo que es cristalería y aluminio también un saludito amigo ya casi llegamos no te preocupes ya casi llegamos la dimensión es increíble llega hasta el barrio La Piedad estamos haciendo una vista previa ahorita en lo que venimos llega el recorrido viene hasta el barrio La Piedad imagínese la dimensión viene hasta el barrio La Piedad mi oficial si me está comentando que viene la patrulla dando vuelta al barrio de La Piedad entonces imagínese cuántos farolitos vienen hoy Romina Romina Munguia Guerrero Guevara saluditos gracias y estamos en la calle Morelos ya llegando a lo que es la la parte de de pues ya lo que es la la llegada una calle antes del centro de Tultepec la familia la familia Cortés saluditos familia ahí todos Hernández también Quiroz Ruiz un saludo también para el maestro Víctor Manuel un extraordinario maestro felicidades un saludo para quien hola para el maestro Atlane vamos comenteado y echándole ganas porque hermano ganando saludos para la familia Sánchez para el maestro Luis saluditos 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 para la familia Valtés de donde es de Tultepec del barrio de San Juan Chocotla Chocotla están costado de la iglesia del centro de Tultepec ya llegando al centro ya ya en este momento vamos a estar llegando al centro de Tultepec de Tultepec entonces ahí todos ya preparados ya preparados para la ofrenda en pirotecnia y también la ofrenda en pirotecnia que se va a hacer también dentro de la festividad de Día de Muertos aquí en Tultepec ya casi llegando queremos agradecer a todos lo que es la la seguridad en cuestión de la gente de seguridad en su conjunto de aquí de Tultepec de las atenciones también queremos dar un gracias a ellos porque todavía siguen ellos trabajando entonces aquí lo esperamos ya casi costado de la iglesia Max Panda saludos saludos buenas noches saludos para los de San Juan la familia Xocotla así es ya casi llegando a los de San Juan ahora si vamos llegando al centro de Fultepec ya con los nueces artesanos pirotécnicos que van a ser la ofrenda ahora si en este día especial un saludo para Mimbis Cortés para Gretel, Zule y Angelito bueno la dimensión va a ser increíble entonces ya estamos llegando a lo que es el centro de Fultepec ya están puestos los castillos vamos con ellos ya están puestos los castillos pues si van llegando ellos ¡Gracias! 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 Falta mucho todavía Mucho, mucho, todavía me faltan Muchos faroles, todavía no han llegado Todos Un saludo para el Campes Toda la flota Un saludo para los López ¿Dónde estarán los López? Búscalo, está haciendo pan wey Sí, estamos aquí Entramiciendo Todos los maestros pirotecnicos ya Preparados para la ofrenda en piroteña También los piromusicales que va a haber Creo que ya no caben un alma Ahí va, ahí va, ahí van Todavía no llegan todos, todavía no llegan Ya la mayoría están Supuestamente aquí Pero ya no hay, no hay dimensión Sí, vamos a transmitir Solo para el chino Toda la flota Ahí de la barrio de la piedad Para los tex Tex, tex también Para la bandota Ya estamos aquí Son de Tangapanapio A nada Es increíble la dimensión Que está hoy Aquí en Tultepec Para la familia Contreras La pandilla Entre todos los maestros Eso, ya casi Ya casi Eso Ya echándole ganas aquí Toda la bandota Y más que nada A los maestros La bruja, mire No se la quiebra Ah, Labran Perditos Pues es mucho como lo que tenemos Aquí en Tultepec Ya Ya Lo que veremos Es más este Ah, saludos para Ir aún así ¿Qué sabe? Saluditos Ok, con su saluditos La bandota Echándole ganas ahí La banda Para Patavito Saludos, maestro Echándole Así es, gracias Para Juan Greville También echándole ganas Echándole ganas Sí, gracias A Flor, Flor, Flor Saludos Eso, sí, claro Papas Bivis Cortés Saludos Palmanitas Para toda la banda Ya casi terminando Pues ya en breve Estamos en En lo que es la La ofrenda Empirotecnia Ya casi llegando A los últimos Ya llegando A los últimos Pero ahora sí Ya no hay Ahora sí Ya no hay Miran, Jiménez Saludos Más que nada Toda la gente Que está viendo Felicidades Ajá Así es Un saludo Para Angelito Así es Un feliz año Así es Así es Así es Así es Así es Así es Bueno maestro Ya casi terminando Eso Ya casi terminando Lo que tenemos aquí En Tultepec Pues ya Ya es el término De Del recorrido Pero también viene La ofrenda Hasta Toda la gente Que está viendo Hasta también Felicidades Todos Nos dejamos Un rato Porque Demoran un poco Para Hay un detalle Aquí con el castillo Vamos a echarle la mano Vamos a echarle la mano Porque Es parte de su trabajo Pero Hay que ayudarles Y Lo que me Lo que Lo que Lo que geben ¡Gracias! 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 ργizamos un ratito regresamos mas tardecito en lo que terminan los Valentis Pilotecnicos aquí en su trabajo. ¡Gracias!